Después de descargar BOMAP, aparecerá una ventana de opciones de ejecución. En este video cubriremos esta ventana. Hay tres opciones para elegir. La primera opción es el modo de simulación. Con esta opción, podrá conectarse a datos de mercado en vivo, pero cualquier negociación que tenga lugar tendrá lugar dentro del entorno simulado de BOMAP. La segunda opción es el modo de negociación. Con esta opción, podrá conectarse a datos de mercado en vivo y cualquier negociación que tenga lugar tendrá lugar dentro de su cuenta de fondos en vivo o dentro de su cuenta demo simulada real. La tercera opción es el modo de reproducción. Con esta opción, puede reproducir un archivo de datos previamente grabado y cualquier operación que realice se simulará dentro del entorno de BOMAP. Ahora verá tres opciones más a continuación. Si tiene marcada la primera casilla, cargará el espacio de trabajo abierto anteriormente. Si tiene marcada la segunda casilla, registrará datos de mercado en vivo y podrá reproducir esos datos más tarde en el modo de reproducción. La última opción es registrar pedidos. Con esta opción, registrará cualquier orden que realice durante el día de negociación. seleccionaré cargar espacio de trabajo abierto previamente y presionaré el botón OK. Como puede ver, el espacio de trabajo cargado anteriormente se ha detenido. Se inicia cero, que es lo que vemos aquí. No, no, no. Gracias.